Pegasus hace tambalear los cimientos de esta legislatura. Los socios del gobierno piden dimisiones y una comisión de investigación. Esta última no ha salido adelante, pero Sánchez tendrá que comparecer en el Congreso para explicar lo sucedido. Sigue sin estar claro el alcance del ataque y si otros miembros del gobierno también han sido espiados. En este caso estamos hablando de un ataque dirigido específicamente a un móvil determinado, con lo cual son ataques muy quirúrgicos. ¿Quién tiene que preocuparse de este tipo de ataques de Pegasus? Pues alguien que sea relevante. Hola, ¿cómo están? La de Pegasus lleva camino de convertirse en la crisis política más grave de la legislatura. Aquí en Castilla y León hay otro titular. Se acelera la puesta en marcha de un plan para reducir las listas de espera. El presidente de la Junta se ha comprometido hoy a que el plan de choque para reducir las esperas quirúrgicas esté listo cuanto antes. El último recuento del Ministerio evidencia que en 2021 se alcanzaron en toda España máximos históricos. Despejada la incógnita sobre quiénes serán los senadores autonómicos del PP en esta legislatura. Los populares confían de nuevo en Javier Maroto, actualmente portavoz en esa Cámara, y en el procurador por Ávila, Vidal Galicia. 15.000 personas, todas las que cumplen con los requisitos, se van a beneficiar, esta vez de las ayudas al alquiler de la última convocatoria. Más de 26 millones de euros se han destinado a esas ayudas. Jóvenes, mayores de 65 años y habitantes del medio rural se van a beneficiar de mejoras en los términos de la próxima convocatoria. Y la crisis en el PSOE de León se extiende también a la Diputación Provincial. Los leonesistas valoran la continuidad de su acuerdo de gobierno en esta institución. Mientras, en 24 horas, el alcalde medirá sus fuerzas en el partido para repetir como secretario local. La desinformación, la propaganda y la polarización de los medios amenaza la labor informativa en los países democráticos. Periodistas sin fronteras advierte de ello en su último informe. España baja tres puestos en libertad de prensa. Se despejan las previsiones del tiempo después del descenso de las temperaturas, del viento y de la lluvia que hemos tenido en las últimas horas. Eduardo, la situación meteorológica se calma. Efectivamente, Alejandra, hoy todavía hablaremos de un tiempo desapacible de cielos grises, incluso de algunos chubascos, pero a partir de mañana tendremos más sol y temperaturas máximas de nuevo primaverales. De momento, esta tarde seguimos hablando de intervalos nubosos, incluso con algunos chubascos localmente acompañados de tormenta en puntos del sur, sobre todo de la provincia de Ávila, con temperaturas máximas que se quedan incluso por debajo de los 15 grados en ciudades como Burgos. Y así están ya las salas de cine, con las puertas abiertas para celebrar desde hoy hasta el jueves su fiesta. Se espera volver a llenar estas butacas después de meses duros y trasladar un mensaje de seguridad a los espectadores. Que la gente venga, que vea que está seguro, que vea que está bien. Este clic de, ah, pues venga, si el otro día estuvimos en el cine, en la fiesta de cine, y que vuelva esto a la rutina. Yo lo veo con mucha ilusión. La sanidad se ha resentido mucho. Se resiente todavía del enorme golpe que ha supuesto la pandemia. La llegada del COVID en 2020 sacudió todo el sistema y esos efectos aún se notan, por ejemplo, en las cirugías pendientes. El gobierno de la comunidad prepara un plan para reducir estos datos. Lo anunció hace unos días el consejero de Sanidad y hoy el presidente de la Junta ha confirmado que se trabaja para que se pueda poner en marcha en el menor plazo de tiempo posible. Es una de las medidas que tenemos que poner en acción cuanto antes para que sea una realidad y para que la sanidad de Castilla y León sea cercana y sea accesible a todas las personas. Poner en marcha un plan de choque hospitalario para reducir las listas de espera que se han incrementado por la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha confirmado en su último recuento que el sistema alcanzó el año pasado su máximo histórico de pacientes en lista de espera quirúrgica, más de 700.000 en el conjunto de España. Castilla y León está en el sexto lugar con más de 42.000. El tiempo medio de espera es de algo más de tres meses, 123 días. En Castilla y León, también en sexta posición, el plazo medio para una operación es de 144.000. El presidente de la Junta ha estado hoy presente en la toma de posesión del nuevo delegado territorial de la Junta en Ávila, un acto al que también han asistido el resto de delegados, a los que el presidente ha pedido dedicación para que no existan desequilibrios territoriales y en el que Alfonso Fernández Mañueco ha vaticinado que los datos del paro, que se conocerán mañana, también serán buenos, aunque asegura que hay muchos nubarrones como la subida de la inflación. Y en Crónica Política, y aunque no se elegirán hasta el próximo martes, ya conocemos a quienes serán los senadores autonómicos por la comunidad. Acababa el plazo para presentarlos hoy, a las 3 de la tarde, en tan solo unos minutos. Solo Partido Popular y PSOE pueden designar candidatos. El PSOE ya lo había hecho y el Partido Popular, Laura Cembranos, acaba de hacer públicos los nombres de los suyos. Sí, ya conocemos los que serán los nombres de los senadores del Partido Popular. Javier Maroto repite en este puesto, ya fue elegido la pasada legislatura y además es el actual portavoz del PP en el Senado. Le acompañará Vidal Galicia, quien ha sido procurador aquí en las Cortes durante las últimas cuatro legislaturas por la provincia de Ávila y también ha sido alcalde de Arevalo. Ambos serán designados en el próximo pleno el 10 de mayo. Junto a ellos también será elegido el candidato del Partido Socialista, Fran Díaz, quien también repetirá como senador. Los tres procuradores del Grupo Mixto, Unidas Podemos, Ciudadanos y por Ávila, podrán actuar como portavoces y preguntar en el Pleno al presidente de la Junta. Deberán seguir un orden rotatorio una vez que la Mesa de las Cortes les ha habilitado para que así sea. También podrán firmar iniciativas parlamentarias. Esta habilitación no implica remuneración económica. Es más, el Grupo Mixto mantiene su pretensión de acudir al Tribunal Constitucional si la Mesa de las Cortes no reconsidera la reducción de asignaciones. Y el Partido Socialista en León atraviesa horas complicadas. A la pugna abierta entre el alcalde de la ciudad y la dirección provincial del partido, se suma ahora la posibilidad de que los socialistas se queden sin socio de gobierno en la deputación. El Partido Socialista de León se enfrenta a dos semanas decisivas. Por una parte, mañana se escogen los cargos orgánicos de la agrupación local del partido, donde se ha abierto el cisma entre el alcalde y la dirección provincial. Y la semana que viene, el día 16, la UPL decide si continúa o rompe con el pacto que permite gobernar a los socialistas en la diputación. Por tanto, amenaza sobre las dos principales instituciones que en estos momentos preside el Partido Socialista de León. Dice el actual alcalde de León que su rival mañana llega dopada. Hace referencia al apoyo que él denuncia por parte del partido a Pilar Carnero para quitarle la secretaría de la agrupación municipal. Ese doping son las afiliaciones irregulares que sigue denunciando. Una vez que agotemos la vía interna del partido, que hay que agotarla para hacer las cosas bien, pues nos quedará, cómo no, recurrir a los tribunales si fuera necesario. Diez vincula la elección de mañana a la candidatura a la alcaldía. Por eso esperaba que el partido le dejara terminar su proyecto. Está dispuesto, si no, a seguirlo por su cuenta. Los militantes, soberanamente, con dopaje, pero soberanamente, no refrendan la gestión que yo como secretario general y mi equipo hemos hecho estos años para alcanzar la alcaldía de la ciudad de León. Pues yo creo que habrá que abrir un nuevo tiempo, evidentemente, en el Partido Socialista. Crisis abierta en León Capital que puede repercutir en la diputación. La UPL debatirá el día 16 si mantiene el pacto que permite gobernar a los socialistas o lo rompe por no llevar a cabo los proyectos acordados. Y la situación actual del PSOE no ayuda. No sabe uno ni qué pensar, qué es lo que quieren. Parece que quieren dinamitar todo por los aires, empezando por el propio futuro de la región lonesa, que parece que les importa un comino. Mientras, el alcalde de León convoca el día 12 un congreso de partidos minoritarios a espaldas del suyo. Serán dos semanas de mucha incertidumbre. El espionaje de Pegasus sigue agrietando esta legislatura. Hoy PSOE y PP han vetado una comisión de investigación en el Congreso, pero los socialistas no han podido impedir que Pedro Sánchez tenga que comparecer en la Cámara. Por supuesto que en estos momentos la ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del Gobierno como la directora del CNI, que van a comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades. No podemos actuar y hablar de futuribles. En cada momento y atendiendo a cada información iremos adoptando y compartiendo la información y las decisiones al respecto. Claramente ha habido un ataque, que es lo que está constatado, un ataque externo e ilícito que es lo que hemos puesto a disposición de la justicia. No sabemos quién ha podido ser y, por tanto, no sabemos quién ha podido ser. Y otra vez, el Gobierno insiste. No hagamos suposiciones, no conocemos quién ha sido. No sabe el origen del espionaje y, además, niega conocerlo desde hace meses. Ni con meses, ni con semanas, ni con días de antelación. Lo supimos durante el fin de semana. Lo que no se conoce aún porque las verificaciones siguen es si se ha espiado a otros miembros del Ejecutivo. Sobre si hace tiempo se espió también a la exministra González Laya. No me consta que haya ningún informe. Pese a que el ministro Bolaños ha vuelto a asegurar que el Gobierno llegará hasta el final, su socio ha exigido de nuevo medidas. Ha llegado el momento en que se asuman responsabilidades. Más contundentes son sus otros apoyos. Que no queremos solo algunas cabezas, las queremos todas. En el aire, el futuro del Gobierno. Quien crea que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud. Las críticas se suceden en todos los partidos. Lo que hace falta ahora mismo, de manera inmediata, es explicaciones y respuestas. Yo creo que esto revela una preocupante debilidad de la seguridad del Estado. El Gobierno ha puesto la imagen de los empleados públicos del CNI en entredicho. El Gobierno tiene que llegar hasta el final y tiene que depurar responsabilidades. En el Congreso no habrá comisión de investigación. Pepe y PSOE han votado en contra. Pero el presidente del Gobierno sí comparecerá para dar explicaciones. La justicia, por cierto, ya ha abierto diligencias sobre el espionaje a Sánchez y Robles. Pegasus fue creado para luchar contra el terrorismo. Es un ataque dirigido a un móvil en concreto que logra acceder a toda la información de ese dispositivo. Detectar que somos víctimas de este software es muy complicado. Pegasus aterriza sin apenas saberlo. Antiguamente los móviles se sobrecalentaban o empezaban a funcionar mal. Pero es cierto que Pegasus no deja esas pistas porque es mucho más silencioso. Y a diferencia del phishing, aquí no hace falta que el usuario pique. Saben cuál es el dispositivo concreto de la víctima y aprovechan sus debilidades. Con lo cual son ataques muy quirúrgicos. ¿Quién tiene que preocuparse de este tipo de ataques de Pegasus? Pues alguien que sea relevante de ser objeto de un ataque dirigido. Y una vez que nos infecta, nuestro teléfono crea un clon. El que controla esa aplicación puede ver todo lo que está haciendo ese dispositivo. Todas las aplicaciones del banco instaladas en nuestra cuenta de correo, pues es muy fácil, una vez que está dentro del terminal, poder pivotar al resto de aplicaciones y que nos den acceso al resto de información. Este producto lo creó una empresa israelí y se ha vendido a más de 40 gobiernos mundiales. Con una finalidad inicial, que era luchar contra el terrorismo a nivel mundial y también contra el narcotráfico. Pero poco a poco parece que se ha ido utilizando para otras finalidades, como podría ser el espionaje empresarial, el espionaje industrial. Detectarlo es complicado y precisa de un análisis forense para ver si hay una actividad sospechosa. Más de 15.000 personas en Castilla y León recibirán la ayuda del alquiler correspondiente a la última convocatoria. Son 2.000 más que en la convocatoria anterior. No hay esta vez lista de reserva porque la Junta amplió la dotación, de modo que todos aquellos que cumplieran los requisitos tuvieran garantizada la ayuda. Son casi 27 millones de euros los que se destinan a ello. Una cuarta parte de los beneficiarios son jóvenes, 4.000 y un 8% mayores de 65 años. A ellos y a quienes viven en el medio rural se plantea dirigir las mejoras de la próxima convocatoria. Y estas ayudas son fruto de los acuerdos del diálogo social. Sus integrantes, gobiernos, sindicatos y patronal, se han reunido esta mañana para dar cuenta de la resolución de estas ayudas y trabajar en las siguientes. Todos instan a que este marco de diálogo se mantenga al mismo nivel con el actual gobierno de coalición. Es un trabajo muy importante realizado por el diálogo social, donde hemos mejorado las condiciones de forma importante y donde ya trabajamos en las nuevas convocatorias que va a permitir también incluir mejoras. Alegrarnos porque se ha dado continuidad al diálogo social, porque hoy nos sentamos, vemos asuntos. Siempre hay un campo de mejora, está claro, pero bueno, creo que ha sido un acuerdo que se ha trabajado muy bien. Llamamiento a seguir con la totalidad de agentes del nuevo gobierno de coalición para compartir, debatir y acordar. Lo que se va a volver más difícil es hipotecarse para comprar una vivienda por primera vez desde 2016. Está en positivo el Euribor mensual. Ha subido más de medio punto desde diciembre. Eso supondrá pagar 400 euros más anuales de lo que se hacía a finales de 2021. Y el coste de la producción de electricidad volverá mañana a estar por encima de los 200 euros el megavatio hora. La factura media de la luz en el mes de abril, según Facua, fue de 125 euros. Es un 53% más que el año anterior, cuando se situó en los 81 euros. Hoy estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara la aplicación del acuerdo con Bruselas para poder limitar el precio del gas. Sin embargo, ese decreto tendrá que esperar al menos una semana por su elevada complejidad técnica, según ha explicado el gobierno. Tienen una complejidad técnica. Lo importante, lo subrayable, es que efectivamente el gobierno logró el apoyo primero del Consejo Europeo, después de la comisión, para que efectivamente en los 12 próximos meses, es decir, más allá del próximo invierno, tuviéramos la capacidad en España y en Portugal de abaratar el coste efectivo que las familias, que los hogares y que las empresas pagan por su factura eléctrica. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue con su ronda de contactos con los agentes sociales y económicos. Hoy ha recibido en la sede popular de la calle Génova al presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor. Autónomos y pymes están pendientes de que se adjudiquen los fondos europeos de recuperación. No les será fácil el acceso. Para el Círculo Empresarial de León será necesario agruparse, mientras que desde Iberaval se estima que el dinero llegará como lluvia fina. En nuestro caso, no hay dudas que las grandes empresas los van a recibir de forma muy importante, pero como lluvia fina acabará llegando hasta las pymes. Igual la pequeña por sí sola no, pues tendrá que hacer una UTE, una asociación de empresas, tendrá que hacer lo que sea. Pero tendremos que intentar, entre todos, que las pequeñas puedan acceder a esos fondos de residencia, de recuperación, como los queramos llamar. La empresa Artificial va a reactivar su planta en el Burgo de Osma, en Soria, parada por la pandemia, y lo va a hacer en julio con la fabricación de piezas para motos eléctricas. Además, prepara dos nuevas líneas de trabajo, una dedicada al interior de ferrocarriles y otra a la de piezas de bicis eléctricas. Actualmente cuenta con dos trabajadores, a los que se sumarán otros cuatro en breve. A finales de año habrá otra treintena de empleados. Tenemos algunos contactos más o menos avanzados con algunas empresas de fabricación de bicis eléctricas y también con algunos fabricantes de trenes, de ferrocarriles. Nuestra intención es seguir invirtiendo en el Burgo de Osma y seguir maximizando las inversiones que tenemos ya realizadas. El Bierzo tiene motivos suficientes para salir a la calle el próximo 12 de mayo. Así lo creen los sindicatos mayoritarios que se suman a la convocatoria provincial para denunciar la grave situación económica que vive la provincia leonesa, que presenta los peores indicadores socioeconómicos del país. Habrá paros a las 12 del mediodía y una manifestación a las 8 de la tarde. Lamentan que la Mesa por León se haya revelado ineficaz para reactivar su economía. La nueva estrategia de discapacidad del Gobierno para los próximos 8 años insta a aplicar la LOMLOE para transitar a un modelo de educación inclusiva como recoge la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. El texto aprobado hoy también marca como objetivos fomentar la autonomía personal, la participación, la igualdad de oportunidades y los apoyos a las familias. Niñas y niños con discapacidad e inclusión desde el principio. El movimiento CERMI reitera su compromiso firme e indeclinable con la educación inclusiva, con apoyos efectivos y personalizados para este alumnado. Las niñas y los niños con discapacidad tienen personalidad, identidad y voz propias y están llamados a construir las decisiones que les afecten. Estas tres niñas han representado hoy a todo el colectivo CERMI en la lectura del manifiesto en el día de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunas de sus reivindicaciones se van a recoger en la futura Ley de Apoyos al Proyecto de Vida que la Junta va a tramitar esta legislatura. Una ley cuya finalidad será la de garantizar la atención continua especializada de estas personas durante todas las etapas de su vida y que pretende garantizar los apoyos desde el principio, desde la infancia, en las niñas y niños con discapacidad y en las familias que están con ellos. El consumo de opioides se ha duplicado en España durante los últimos años. Uno de ellos, el fentalino, ha crecido casi un 40% en los últimos cinco años. Este analgésico manipulado ha provocado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Pero aquí en España, la protección del sistema sanitario no permite comprarlo sin una receta médica. El fentanilo es un analgésico 100 veces más potente que la morfina. Es un opioide y se receta en casos extremos. Fundamentalmente se utilizan para el dolor severo, crónico o agudo cuando no ha respondido a otros tratamientos. En Estados Unidos, el escaso control sobre su consumo provoca una muerte cada cinco minutos. A menudo, muchos artistas mueren por sobredosis con este tipo de opioide. El fentanilo mezclado con otras sustancias psicoactivas, el SD, etc. En España no ocurre. Los opioides están bajo llave en las farmacias y el control del sistema sanitario es exhaustivo. Solamente se dispensan mediante una receta especial que el médico realiza y una vez que nosotros los dispensamos, tienen que tener una serie de salvaguardas para que sepamos quién se lo lleva y quién lo utiliza. Aunque no preocupa, en los últimos diez años el consumo se ha duplicado. Hay una población bastante envejecida y la prevalencia del dolor es mayor. Una serie de operaciones que han tenido que ser retrasadas por la pandemia, que no son muy urgentes, como pueden ser cadera, rodilla, etc., producen una serie de dolores que tienen que ser rodados para que esa persona tenga una mínima calidad de vida. A pesar de que la fabricación de estos medicamentos ha mejorado, entre los efectos secundarios continúa la adicción. El ejército de Rusia vuelve a disparar cohetes contra la planta de Azovstal en Mariupel. Así se ha interrumpido la evacuación de los civiles refugiados en esta factoría del sur de Ucrania. Los que sí que pudieron salir ayer llegarán hoy a Zaporilla. Mientras, las tropas de Putin han vuelto a atacar Odessa, en el sudoeste. Los misiles han caído sobre zonas residenciales como esta, en la que ha muerto un adolescente de 14 años. Desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, hasta hoy han fallecido 10 profesionales de la comunicación, ucranianos y extranjeros, en un conflicto que ha vuelto a poner en el objetivo del ejército a la prensa. Pero los medios han mantenido la actualidad, tanto es así que la televisión ucraniana llegó a emitir desde un búnker y con una única señal para todas las cadenas. Apagón informativo, persecución a los periodistas, propaganda y control de los medios. La libertad informativa en Rusia ha empeorado en caída libre con su invasión a Ucrania. Pero no hace falta irse a un conflicto para que la libertad de prensa se vea comprometida. Reporteros sin fronteras ha publicado su ranking mundial de 180 países, en más de 130 hay un bloqueo de la comunicación. En España, la polarización de los medios y los problemas económicos son el principal lastre. España empeora tres posiciones en la clasificación mundial de la libertad de prensa y se sitúa en el puesto 32 al introducir nuevas variables como las dificultades económicas o la influencia política, dos aspectos en los que los medios de comunicación españoles suspenden. Reporteros sin fronteras denuncia la extrema precarización de la profesión. Un periodista precario es un periodista mucho más vulnerable a las presiones, un periodista precario es un periodista mucho más vulnerable a la autocensura. El análisis de Reporteros sin fronteras en España dibuja unos medios de comunicación polarizados, con excesiva información política y opinión disfrazada. Es más económico tener opiniones que plantearse hacer información. Esto confunde al ciudadano. Los medios de comunicación están jugando un papel decisivo, fracturador. La tramitación para derogar aspectos de la ley Mordaza, el fin del conflicto catalán y el menor impacto de movimientos antivacunas hacen que por el contrario mejoremos en seguridad. De hecho nos situamos entre los 12 mejores primeros países de la U en seguridad. En 132 de los 180 países del estudio, la práctica informativa está bloqueada. Es la Semana de Corea en la Universidad de Salamanca. Allí existe un grado en estudios de Asia Oriental que incluye el coreano y del que salen futuros traductores que intermediarán en ámbitos académicos o comerciales. Su embajador en España ha inaugurado esta semana en la Facultad de Filología y ha informado sobre programas de movilidad juvenil que van a permitir afianzar la lengua y trabajar durante un año en Corea. Aranjuez ha acogido el octavo encuentro de gestores de Patrimonio Ibérico Mundial. En este evento, la muralla de Ávila ha servido de ejemplo pionero de monitorización tecnológica de un monumento que es Patrimonio de la Humanidad. Un monumento casi milenario. La muralla de Ávila, cuya imagen es conocida por todos, ha guardado paciente en sus entrañas muchos misterios, a la espera de que las nuevas tecnologías los desvelasen. Ahora sabemos que la muralla mantiene ella misma una humedad constante, una humedad constante y alta, pero no está entrando ni por el adarbe ni por capilaridad, sino que está. Entonces, pues por ejemplo, sabemos que cuando cae una tormenta por el adarbe no nos está entrando el agua, los niveles superiores no les afectan. Un descubrimiento que se ha logrado gracias a estos sensores. La muralla de Ávila fue un monumento pionero en la monitorización. Las ciudades tienen que estar vivas, pero las tenemos que gestionar y cuidar de la mejor manera y las nuevas tecnologías nos aportan un montón de documentación que facilita toda esa gestión y facilita que los monumentos, que los edificios no lleguen a problemas que vayan mucho más allá. Su trabajo de gestión patrimonial y los hallazgos desentrañados han sido expuestos en el octavo encuentro de gestores de Patrimonio Ibérico Mundial celebrado en Aranjuez. Solo la muralla sabe cuántos secretos quedan por revelar. Un estudio encargado por el Cabildo de la Catedral de Burgos estima que restaurar los 14 vitrales de esta capilla elaborados en el siglo XVI cuesta medio millón de euros. Hoy esta propia capilla ha sido el escenario para la firma de la petición formal al Ministerio de Cultura de esa restauración por la que ya se interesó hace pocas semanas el ministro Iceta. Esa intervención supondría la última de las que necesita la Catedral de Burgos y que además significaría el cierre perfecto para los actos conmemorativos del octavo centenario de la SEO. Vuelve la fiesta del cine que no se celebra desde 2019 por la pandemia. Se avecinan tres días con películas a tres euros y medio que los gerentes de los cines de Castilla y León esperan que sirvan como revulsivo para volver a cifras de espectadores anteriores al coronavirus. Desconectar de nuestro día a día es difícil, pero hoy, mañana y pasado, una de las mejores herramientas para ello, la que nos saca de nuestras rutinas durante casi dos horas, el cine, cuesta solo tres euros y medio. En las salas de la comunidad esperan que la fiesta genere lo mismo que la lluvia de mayo para la cosecha. El mundo tal y como lo conocemos se desmorona. Que la gente venga, que vea que está seguro, que vea que está bien. Este clic de, ah, pues venga, si el otro día estuvimos en el cine, en la fiesta de cine y que vuelva esto a la rutina. Nosotros tenemos seis y cuatro diez por tres treinta, noventa sesiones para poder venir al cine. Es una forma de que la gente coja hábito. Sin mascarillas obligadas parece que las salas siguen más o menos igual de llenas o vacías, según con el año que se compare. Respecto al año pasado, obviamente vamos mejor, pero eso es fácil, porque el año pasado fue un año muy difícil, pero respecto al anterior está costando. Nosotros ahora mismo estaremos en un 65 o 70% de los números que se hacían normalmente. No hay excusas si hay propuestas desde Batman hasta Canallas o el juego de las llaves pasando por la transformación en película de Downtown A.B. Por lo visto el público solo quiere películas en las que se hable. O el hombre del norte, que son vikingos peleando por el poder temática con mucho éxito en formato serio. Y en Valladolid es posible realizar un recorrido visual por los cien cantos de la obra de Dante Alighieri. Es la nueva muestra que ofrece la Sala de Exposiciones de las Francesas hasta el 3 de julio. Una invitación a que el espectador se sumerja en la poesía del relato, a través de las ilustraciones que animan al descubrimiento. Nos vamos. Ahora llegan los deportes con Diego Espinilla. Más información a las ocho y media y nos vemos aquí mañana. Adiós. 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 Adiós.